Hoy nos conseguimos aquí en la Plaza Bolívar de San Félix, en medio de este calor humano, calor que respira y que viene de esa conciencia, de ese llamado nuestro presidente eterno Hugo Chávez Frías y que ahora nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro le está haciendo al pueblo revolucionario, al pueblo venezolano para que acuda a todas las plazas bolívar del país al proceso de carnetización de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una vez más demostrarle a la ideología que aquí hay un pueblo organizado, que aquí hay un Partido Socialista Unido de Venezuela donde todos los patriotas, los revolucionarios, los venezolanos, las venezolanas, los sentimos orgullosos porque este partido le ha dado la participación social, la participación ciudadana, la participación política. Ha venido a ser también la actualización y el registro de nuevos aspirantes a formar pilas de nuestra militancia. A partir de los 15 años puede un camarada formar parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Gracias!